¿Te casaste con Kiko Matamoros el mejor compañero sexual que has tenido? Y fue verdad a pesar de estar con él muchos años, tras quedar claro que no se casaron por la exclusiva y que la relación de su ex Kiko con Marta es un despropósito por la diferencia de edad, igual por eso dejó su relación con Tony Espina, aunque contestó que para ella no era, pero a Conchita y sus cables no se la engaña. Llegó el momento de la pregunta que los colaboradores estaban esperando, ¿estás asfixiada económicamente por culpa de la deuda con Hacienda que te ha derivado Kiko? Era otra de las preguntas, Makoke reconoce que sí, asegurando tener todo embargado, hago Tetris para vivir, contaba, teniendo que empeñar regalos de sus ex como relojes, sin querer dar pena a nadie y sabiendo que es una privilegiada, pero tampoco quiso dar más detalles porque se encuentra en juicios y no puede hablar mucho sobre ello. Dinos en comentarios que piensas del polígrafo de Makoke y todo lo que contó de Kiko, acuérdate de suscribirte al canal para no perderte nada, nos vemos en el próximo vídeo.